hola amigas y amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en este vídeo les voy a compartir el paso a paso de este lindo subeter que tiene el punto rombos medios rombos bien este subeter es para un niño de un año y medio hasta dos años lo cual vamos a montar los 60 puntos y para unos 34 años ya ustedes podrían montar ya unos 75 puntos un poquito menos un poquito más ya depende de de la glana del grosor de la glana bien este este chalequito o este subeter ambos lados es el mismo punto no como podemos ver aquí esta es la costura que viene aquí bien amigas espero que disfruten de este paso a paso de este lindo subeter y estos puntos bien espero que disfruten de este vídeo bien amigas para este subeter pequeño vamos a necesitar montar los 60 puntos ok y luego lo vas a tejer el punto elástico o punto pretina no el tamaño que guste a usted bien yo voy a hacer ese tamaño bien bien aquí lo voy a enseñar es que no saben o cómo montar los puntos aún aquí una demostración a un lado van a jalar un poquito grande la pita y también voy a estar usando doble lana amigos doble como pueden ver mi lana es delgada y voy a usar doble para tejer ya bien está así de esa manera ustedes van montando los puntos y es fácil de montar así que no es nada difícil lo que y luego ustedes van a tejer el punto elástico y también la lana estaremos usando unos 200 gramos de lana bueno cada la maneja tiene 100 gramos ok y ya está bien este es el parte atrás ya hemos tejido amigas esta parte atrás ya está tejido listo ya acabadito en esta como podemos ver ese es el punto los puntos que vamos a aplicar los ok ahora vamos a dividir por ejemplo aquí aquí al costadito ahí vamos a poner dos puntos y en ese ocho puntos y aquí y aquí 8 puntos y aquí 16 16 y aquí ocho puntos y aquí 8 puntos y aquí el al costadito dos puntitos nada más ya bien ahora vamos a dividir vamos a tejer dos puntitos como pueden ver aquí dos puntos en revés ahí está y ahora vamos a tejer los ocho puntos por derechos ahí está ya tenemos ocho puntos podemos contarlos si desean ese dos puntos muy aparte y aquí seis puntos y aquí cuatro y aquí seis nueve empezamos tejiendo punto revés vamos a tejer seis puntos revés tenemos seis puntos revés listo ya tenemos seis contamos ahí está ya tenemos seis puntos ahora cuatro puntos por aquí vamos a tejer seis puntos cuatro puntitos y listo ahora aquí otros seis puntos y listo ahora aquí otros seis puntos ahí está vamos a tejer y en total se suma 16 puntos me parece motivo ahí está ya tenemos los seis puntos listo ahora vamos a tejer para este punto vamos a tejer ocho puntos por derecho ocho puntos por derecho ocho puntos por derecho bien y listo y listo ahora vamos a continuar el siguiente aquí seis puntos por revés seis puntos por revés seis puntos por revés ya tenemos seis puntos por revés y cuatro puntos por derecho ¿bien? y es fácil tenemos cuatro puntos por derecho y otra vez vamos a tejer seis puntos por revés ¿no? vamos a tejer seis puntos por revés ¿no? vamos a tejer seis puntos por revés solo seis puntos por revés solo seis puntos por revés para finalizar este punto el último ocho puntos ese de aquí ocho puntos por derecho damos una siquiera dos tres cuatro y cinco seis siete y ocho y dos ese dos puntos por revés ¿ok? amigas ahí tenemos nos cortamos ya tenemos ocho puntos y este dos puntos ambos cortaditos dos puntos por revés ya listo ahora volteamos nuestro tejido ahí está el punto de orilla no vamos a tejer lo bajamos y este punto por derecho ya ahora ese punto ahora ese punto ocho puntos por revés ocho puntos por revés ocho puntos por revés ahí está ahí está ahora los cuatro puntos y luego bien aquí ya hemos terminado ocho puntos por derecho ahora ahora este punto por revés ahora este punto por revés para empezar y luego ocho puntos por derecho ocho puntos por derecho ocho puntos por derecho ahora como son seis puntos entonces el otro ya vamos a cruzar ok por eso vamos a tejer solamente cinco puntos por revés listo ahí está lo decimos sobrar y este vamos a cruzar ya vamos a empezar ya con el punto rombo aquí aquí como puedes ver aquí aquí ahí ahí vamos a empezar a cruzar ahí ajá ahí vamos a empezar a cruzar y vean cómo vamos a cruzar así de esta manera ustedes van a tejer tal y como lo hago yo ok aquí lo suelta y el otro lo recogen y lo pasan la aguja y luego empezamos este dos puntos por derecho por derecho y es de lo que hemos cruzado eso vamos a tejer punto revés ok vamos a tener punto revés ahí está y del otro lado también vamos a trasladarlo un punto ahí está o le recojamos y listo este punto vamos a tejer el punto revés ahí tejemos punto revés y este dos puntos vamos a tejer punto derecho no ahí está ahí está ya cruzamos los puntos ya vamos a tejer cinco puntos por revés porque ya nos queda solamente cinco no no ahí está listo ahí está ya lo cruzamos ya estamos en ahí ya ya ahora vamos a tejer el punto derecho todavía no vamos a empezar a cruzar en ese punto vamos a tejer puro puntos derechos aquí de la misma manera vamos a tejer cinco puntos por revés ok tejen ya tejí ahora vamos a cruzar ya estamos aquí entonces vamos a empezar a cruzar también un punto lo levantamos así tal y como lo hago yo pasamos y tejemos el punto derecho es de dos puntos y este de aquí vamos a tejer el punto revés y del otro lado también vamos a trasladarlo trasladamos y recogemos y este punto vamos a tejer punto revés así de esa manera y luego este dos puntos punto derecho y este punto revés así así lo vamos a tejer ok listo y listo volvemos nuestro tejido y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presente los puntos ok punto revés aquí por ejemplo punto revés me toca tejer punto revés y dos puntos y dos puntos que tenemos punto revés así de esa manera voy a tejerme hasta finalizar listo ahora vamos a empezar ya conocer ahora dejemos el punto de orilla no tejemos el punto revés y ahora aquí ya vamos a empezar a cruzar empezar este punto de que componen será que este de aquí en esta vamos a cruzar cuatro puntos agarramos dos puntos así de esa manera ya y lo saltamos y recogemos el 12 se lo que hemos soltado y lo cruzamos ahí está vamos a tejer punto derecho listo ahora esto también vamos a cruzar ustedes lo hacen tal y como lo hago yo nada más que ven miran bien bien así de esa manera lo cruzan ahí está punto derecho tejen punto derecho así ya ves ya ya se cruzó ya estamos ahí está así bien ahora vamos a tejer en cuatro puntos nada más cuando cuatro puntos por revés listo y el 5 ya vamos a cruzar lo cruzamos levantamos ese dos puntos y lo cruzamos y lo hemos cruzado y este dos puntos punto derecho punto derecho y este lo que hemos cruzado vamos a tejer punto revés este es aquí punto revés ahí está ahora del otro lado también vamos a trasladarlo lo sueltan lo sueltan y lo vuelven a recoger y luego tejen un punto revés y ya tenemos cuatro en total tienen que rellenar 10 puntos ahí adentro dentro del rombo bien ahí está ya se ve ya ahora aquí también vamos a empezar a cruzar tal y como cruzamos ahí está lo del centro a él a la orilla ahí está tejen puntos derechos así listo ahora este también del otro lado al centro y este de aquí al a la orilla así o al costado o sea un un cruce estamos haciendo ahí ahí está así de esta manera punto revés vamos a tejer los costados como podemos ver estamos tejiendo puntos revés esto y lo vamos a cruzar también aquí lo cruzan tejemos punto derecho y es de lo que hemos cruzado punto revés ya y del otro lado también nos toca cruzar así así lo recogen y listo ahí está como podemos ver lo tejen punto revés listo y aquí también voy a cruzar así tal y como crucé en estos dos anteriores ahí vamos a formar unos aritos unos como hundidos algo así así de esa manera lo que usan ellos bien punto derecho y este dos puntos por revés porque estamos tejiendo en la cara en la cara ahí está ahí está ahí está amigas ahora volteo el tejido y voy en este de vuelta voy a tejer tal y como se me presente los puntos porque este ya no es cara es adentro es por dentro tenemos que tejer tal y como se nos presente los puntos sin hacer ningún punto nada o no cruzar nada solamente tenemos que tejer tal cual como está el tejido por ejemplo aquí nos corresponde puro revés puro revés y aquí punto derecho así ya bien ya terminé doy la vuelta y aquí voy a tejer unos voy a darme unos 5 6 vueltas para ya cerrar el punto tejemos por ejemplo aquí voy a voy a darme unas 6 vueltas 6 vueltas voy a darme 6 vueltas vamos a dar ahí vamos a dar 6 vueltas y aquí vamos a seguir tejiendo hasta tener solamente un punto vamos a seguir cruzando aquí por ejemplo vamos a seguir cruzando amigas hasta solamente tener un solo puntito ya no cruzan y el resto no tejemos punto revés ajá todo revés así bien amigas voy a avanzar un poco voy a darme unas 6 vueltas bien ya hemos dado 6 vueltas como podemos ver ya tiene 6 vueltas ahí está amigas ahora vamos a vamos a tejer este ya bien aquí vamos a tejer este 2 puntos por revés bien ahora aquí van a fijarse muy bien lo que hago este 2 puntos lo que está en el centro vamos a sacar a la orilla o en lugar de este 2 puntos que estamos trasladando así ya luego vamos a tejer el punto derecho ustedes nada más que lo hacen tal y como lo hago yo ahí está ya se formó un círculo un arito o un poto lo que sea y aquí de este lado también vamos a tejer así lo trasladan este 2 puntos y esto es lo que está en el centro ahora vamos a trasladarlo ahí costadito así ahí lo ya lo hemos cruzado y tejemos el punto derecho ahí está derechito derechito como podemos ver así ya hemos cerrado el círculo el círculo o el aro como podemos ver ahí como como hundiditos bien aquí nos falta solamente cruzar un solo punto es de aquí ya ya vamos a cruzar tal y como estamos cruzando ahí ahí está ahí está lo vamos a recoger ahí está ahora estos dos puntos vamos a tejer punto derecho siempre cuando estemos en la cara punto derecho y el resto solamente nos queda un punto como podemos ver ahí está el resto vamos a tejer puntos revés punto revés bien ahora aquí vamos a cruzar también aquí ahí está lo vamos a cruzar ahí está uy se nos escapó vamos a recoger y este punto lo tejemos punto revés y estos dos puntos punto derecho así de fácil y este unito el punto revés ahí podrían hacerlo sobrar dos puntos unito depende de cada uno ahora aquí también aquí del centro vamos a trasladarlo al lugar este de este dos en su lugar así lo vamos a cruzar así listo ahora tejemos el punto revés dejemos punto derecho derecho y aquí también vamos a trasladarlo de aquí al centro lo tejemos así tejen punto derecho aquí aquí vamos a cruzar solamente nos falta cruzar uno vamos a cruzar y vamos a darnos la vuelta así vamos a finalizar este esta vuelta tejemos este punto revés así vamos a tejer no es nada difícil todo es todo se puede todo se puede ahí está lo tejen punto punto revés y aquí lo vamos a cruzar ya el último esta ya es la última ya no hay más para cruzar en total ya tenemos los 10 puntos en ese dentro del rombo ya ahí está ahí está ya tenemos los 10 puntos en en este centro del rombo ya ahora volteo mi tejido y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presenten los puntos ya por ejemplo aquí se me presenta punto derecho aquí punto revés así así de esta manera ustedes se van a dar la vuelta de acuerdo ahí está bien ya terminé ahora volteo mi tejido y en esta vuelta ya ya por ejemplo vamos a tejer listo a punto de orilla lo vamos a tejer punto revés dos puntos y estos puntos vamos a tejer punto derecho unas 6 vueltas nos vamos a dar puro punto derecho ahora aquí ahí está como pueden ver ya se ve este punto un punto revés ahora aquí estos dos puntos vamos a tejer a ver a ver esperen ahora estamos aquí no vamos a tejer punto dos puntos por revés dos puntos por derecho y dos puntos por no vamos a tejer